y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy les voy a mostrar mi nuevo equipo de pvp con pure panda que es el equipo super cochinote que a ver perdemos el esquivaria porque antes aquí tenía a elvira pero al momento de que lo lleve a nivel 150 volvemos a recuperar todo y va a ser ahora en vez del equipo cochinote como le digo ahora es el super cochinote pero bueno antes de comenzar con todo esto quiero mencionarles algunos cambios que hicieron en el pvp que a algunos les va a parecer bueno a otros les va a parecer malo pero es que alargaron toda la temporada alargaron toda la temporada antes se dividía en dos de 15 días ahora lo hicieron todo completo o sea literalmente lo que dura el pase de leyenda es lo que dura o lo que va a durar a partir de ahora la temporada porque hicieron esto bueno porque metieron introdujeron el nuevo pase de leyenda que como siempre digo a esto le subieron hasta el precio carajo que o sea que me estás contando voy a voy a ver el pase voy a ver el pase porque creo creo que hasta le subieron el precio efectiva es que no mejor es que es una estafa esto o sea vean costaba lo mismo en oferta que el pase de leyenda normal y ahorita si vamos aquí al pase del pvp es que que me estás contando 949 950 pesos casi o sea es que por lo que me das ni siquiera vale la pena al contrario en vez de subirle al precio social point baja el precio maldita sea supongo que a ver aquí la gente se confundió y empezaron a comprar el pase pensando que también se iban a llevar el pase normal o sea no hay otra explicación de por qué social point le haya subido el precio a esto pero en verdad en verdad es que esto esto no puede ser esto es una estafa carajo no se lo compren en verdad a ver yo siempre digo el pase de leyenda está caro claro que está caro porque bueno 569 en oferta son 379 pesos mexicanos más o menos unos 19 dólares aquí por ejemplo ya son que unos son como 27 28 dólares aún así sigue siendo mucho pero es que chavales o sea en verdad este pase por lo menos te da un monstruo a nivel 130 es un monstruo diferente o sea panión panión ni siquiera necesitas comprarte el pase para poderlo tener a nivel 130 gratis o sea yo ya ya oigan lo que les digo gratis lo puedes obtener a nivel 130 o sea no no hay más pero bueno vamos a darle otra vez aquí en luchar voy a vamos a darle al primer combatito el primer cambio como les digo que hicieron ahorita vamos a mirar las recompensas y ya ustedes me van a decir si valió la pena o no que yo les puedo hacer un poquito de spoiler a mí la verdad es que no me gustó para nada aunque también o sea no hace mucha diferencia porque en realidad las recompensas que creo que son las mismas esas no las cambiaron pero bueno a ver lo que voy a hacer por aquí lo que voy a hacer por aquí aquí este tiene asalto implacable ahora si me lo miro no no tiene asalto implacable así que puedo eliminar los efectos de estado positivo de esto y de todos los aliados para que ya no tenga la perforación y me deje atacar y me deja atacar con esta alquilera así que perfecto pues chavalotes espero ganar el combate ok a ver aquí ya no tiene anticipación así que me da igual pero tienen demasiada vida así que voy a hacer esto por aquí voy a hacer esto por aquí es que esta me va a matar esta me va a matar ya me lo estoy viendo que me va a terminar matando pero es que necesito hacer el grupal o puedo hacer esto por aquí no a ver lady miau lady miau ya muérete carajo ya muérete voy a hacer esto por aquí en teoría voy a matar a lady miau ahí está el killer y con esto terminamos matando al mítico cósmico corrupto no me acuerdo que es pero listo pues chavalotes aquí lo tenemos a ver vamos a ver las recompensas que tiene el pase leyendo es que en verdad me parece una estafa no sé que opinen ustedes de esto pero es que le subieron el precio total eh le subieron el precio y no entiendo por qué al contrario el pase es que el pase ni siquiera te da algo bueno yo supongo que como les digo se confundieron la gente se confundió y dijo es que es el mismo pase o sea que compre uno a que compre el otro no hay diferencia porque me va a pedir los dos entonces pues lo compro y supongo que muchos dijeron pues lo voy a comprar desde aquí no le picaron a comprar y social point dijo ah somos unos listos es que es que este pase está está muy bueno y está muy barato carajo le vamos a subir el precio y ahí es cuando dijeron pero es que es una estafa en realidad lo que te van a dar aquí no vale la pena lo que cuesta o sea yo en el pase como les digo aquí puedo hablar un poquito mejor en el pase de leyenda este sigue estando caro claro que si sigue estando claro me hubiera gustado que lo pusiera más barato pero es que más o menos va equilibrado a lo que cuesta a las recompensas que te dan te dan el monstruo que ya con eso pues más o menos amortizaste te dan 300 gemas que con esto es lo mismo que si cuestan aquí en la tienda y siempre lo repito si vamos aquí a la tienda lo que cuestan 300 gemas es lo que cuesta el pase de leyenda en oferta entonces pues ahí ya te estás llevando amortizada las 300 gemas pero si vamos aquí al pase es que una reliquia de obsidiana no te compensa para nada o sea una reliquia de obsidiana la máscara esta del monstruo que no me acuerdo como se llama a ver del rayín no la máscara del rajín cura al portador 12 mil de vida y aplica 800 de fuerza obviamente esto va subiendo conforme lo va subiendo de rango la reliquia también pero es que aún así una reliquia una reliquia un cofre de nivel 7 no te compensa para nada lo que cuesta no te compensa para nada yo en verdad no les recomiendo no se lo compren así se los digo no se lo compren no no vale la pena no gasten su dinero en tonterías guárdenlo y si mejor prefieren o sea y si quieren gastar compren el pase normal pero el pase este es una porquería así se los digo vamos con el siguiente combate y a ver algunos me dicen es que no te enojes da like carajo da like a ver no me estoy enojando chavales simplemente estoy dando mi punto de vista mi opinión y como siempre digo si ustedes tienen un punto de vista diferente pues también lo pueden expresar aquí abajito en los comentarios y por cierto recordar chavalotes que aquí tenemos al chobi hay que suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones recuerden que estamos haciendo directos todos los días miércoles y jueves para que se puedan dar una vueltita por ahí así que voy a darme turno extra por aquí también y terminamos bueno no terminamos el combate del grupal pero nos damos nuevamente un turno extra y ahora sí ahora oh es que este tenía posi madurial bueno lo que voy a hacer es matarlo primero y con este con este lo que podemos hacer es meter efectos de control le voy a meter dos efectos bueno un efecto porque los otros dos fallaron carajo voy a meter insolación y listo chavalotes pues hemos hemos ganado hemos ganado el combatito así que perfecto y pasamos con el siguiente pues ya estamos en el tercer combate del video chavalotes con el equipo super cochinote y a ver ya en conclusión aquí abajo como les digo déjenme ustedes opinión si o sea estoy tonto y les estoy diciendo mentiras pero compañeros en verdad no se lo compren o sea yo a mí no me están pagando no estoy ganando nada de social point así que no le puedo lamerla o sea no no estoy lamiéndole las botas hay veces que sí digo es que vale la pena y a ver muchos dicen es que el pase de leyenda no te amortiza lo que vale yo creo que sí o sea en oferta yo creo que está equilibrado pero el pase de leyenda es una porquería sinceramente o sea lo digo con toda humildad y aquí ya lo dije varias veces durante el video pero es que en verdad es una porquería no se lo compren no se lo compren no se lo compren porque es que no no te está amortizando nada gente que la verdad lo quiso probar por primera vez está perfecto pero es que le subieron el precio es que o sea todavía hasta hasta le suben el precio es que esto no lo puedo creer le subieron el precio cada vez que lo veo cada vez que lo veo mis ojos empiezan a arder carajos solamente de ver esta porquería le subieron el precio es que no lo puedo creer no lo puedo creer chavales es que es en serio porque le subes el precio algo que no vale la pena pero bueno es social troll ya conocemos ya conocemos como es así que yo la verdad es que no puedo decir otra cosa vamos con el último combate del video vamos con el último combate del video chavalotes y aquí lo que voy a hacer que es lo que puedo hacer este me va a joder bastante este me va a joder bastante es que si doy turno extra me va a joder voy a eliminar esto pero es que tampoco voy a poder hacer mucho ahí lo tenemos pues me va a matar me va a matar bueno al final me terminó matando no es que me vaya a matar me terminó matando carajo pero bueno chavalotes pues yo creo que voy a dejar este video por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta la próxima el día de mañana hay nuevo calendario nuevas cosas para que para que estén atentos chavalotes porque también nuevos eventos se vienen al monster legends nos vemos chavalotes los quiero bye bye